La Federación Nicaragüense de Moto Velocidad, Fenimoto, presentó su plan de trabajo para este 2019, donde se realizarán más de 60 eventos a nivel nacional en las modalidades de Moto Velocidad, Motocross, Moto Enduro y el Cuarto de Milla, y también eventos de carácter internacional. Este domingo 10 de marzo se dará por inaugurado el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, con su primera jornada, la cual será en el aeropuerto Los Brasiles. Bueno, así es, Fenimoto, como Federación Rector del Motociclismo a nivel nacional, haciendo alianzas estratégicas con las diferentes autoridades, principalmente cumpliendo con el mandato del Instituto Nicaragüense de Deportes en desarrollar el motociclismo a nivel nacional, pues hemos logrado articular todas las especialidades del motociclismo, Cuarto de Milla, Moto Velocidad, Moto Velocidad sobre tierra, el Motocross, el Moto Enduro, y articulando todo eso, pues realizando, tratando en medida de las posibilidades, después de hacer campeonato en las diferentes modalidades. La categoría femenina también tendrá presencia en este nuevo Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Ya las chicas se alistan para disfrutar de la pasión en la pista. Pues es primera vez que voy a participar en ello. Tengo la expectativa de ganar o perder, no importa, la experiencia es lo que se va a ganar. Para mí la experiencia es lo que importa y adelante vamos a hacerle ganas. Me imagino de que sentís la pasión, obviamente, toda la adrenalina que provoca estas competencias. Sí, es algo que desde ahorita, no es desde ahorita, es algo que traigo desde que estoy pequeña. Entonces este año logramos convencer a papá de que me dejara entrar. Entonces nos vamos a desaprovechar esta oportunidad y vamos a darle duro a la pista. Carlos, el Duque Parajón, domina desde hace unos años el motocross nacional. En la última jornada, disputada este fin de semana, logró los primeros lugares. El piloto tiene la mentalidad de seguir como el referente en la categoría. El domingo pasado quedé en primer lugar en la segunda fecha del Campeonato Nacional. Fue en el Solotlán y pude obtener dos primeros lugares. Indudablemente de que vas a trabajar fuerte para seguir dando buenos resultados. Sí, espero ganar este campeonato. Ahorita se acerca la tercera fecha, el 7 de abril, en San Juan del Sur. Espero también ganar los dos primeros lugares para seguir subiendo posición. ¿Tenéis planeado participar en eventos internacionales en este 2019? Sí, eso espero para poder salir internacionalmente, para ganar un título también de ese.